¿Qué pasa, mi reina? ¿No ocupa que la lleve? ¿Eh? ¿A dónde va? Pues a la plaza, por unas cosas que la mandó mi mamá. Mira, nomás qué mala suerte tengo, me cae. Yo que quería que se viniera conmigo, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Posa dónde? Vamos, ahí. Marcelito lindo. Ya después la llevo a comprar las cosas de su mamá. Órale, morra. Ven acá. Espérate, ven acá. Ven acá. Te voy a demostrar que soy muy buena bailarina. Ah, ¿qué? ¿Así como tipo table dance o qué? Pues sí. Trabajé un tiempo de eso y... y era bien buena. Ay, mamasota. Vamos a ver si se hace. Ay, no, 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 no. Ven. 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 Vámonos, vámonos. Sal de aquí. Sal de aquí. Zulima, ¿qué es Johnny? Necesito hablar contigo. Sí, sí. Eh, ¿lo dejas solas? Amanda. No quiero pelear. Ah, ¿no? Fíjate cómo te parece que nos vamos a arreglar, ¿eh? A las buenas. Si a eso viniste, estoy dispuesta a defenderme. Qué bueno, fíjate. ¿Por qué no te tengo miedo? Ay, ¿qué vas a hacer? Ay, ¿qué vas a hacer? Ay, ¿qué vas a hacer? ¿No hubieses pensado eso antes de meterte con mi hombre? Tú no sabes, tú no sabes. No, no, no. No, no. Ey, 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 ey. ¿Qué está pasando, Lopi? Ay, parada. Ay, 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 ay. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Ey, 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 parada. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntale, claro. Se cayó. ¡Ya! ¡Se caguen las dos, pues! Aparecen un par de verduras, ¡qué vergüenza! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ya, ya, ya! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¿Y a ti qué? ¿Qué te hicieron? ¡Mira nomás! ¡No me dejó! ¿Qué? ¿Te cortó el pelo y ya? Pues sí, lo estás viendo. Los tequinas y las papas son para la mesa tres. Vete a tu casa, Cindy. Zulima, ¿cómo crees? Mira, si te preocupa que te voy a descontar el día de hoy, tranquila, que no lo voy a hacer. No, Zulima, yo estoy bien. De verdad, gracias. Cindy, el ambiente aquí no está fácil, está muy tenso. Yo prefiero que te dejes a tu casa a descansar. Date el día libre y mañana viene relax. ¿Sí? Y gracias, Zulima. Pensé que después de lo que pasó, todas ustedes me iban a odiar. No, yo no te odio. Yo puedo estar de tu lado si quieres, pero necesito que me seas leal. ¿Qué quieres decir con eso? Que tú y yo podemos ser muy buenas amigas si tú quieres, pero me tienes que hacer caso. ¿A qué te refieres? Quiero que me informes todo lo que hagan y digan las niñas, ¿de acuerdo? Cuenta con eso. Vete a tu casa. Gracias, Zulima. De nada. Olivia. Hago ahí de pie. Fue muy humillante lo que nos hicieron hoy. Sí. Pero no tenemos muchas opciones, así que no podemos hacer nada. Me da coraje que nos traten como esclavas. ¿En qué momento terminamos metidas en esto, Liz? Deja de pensar así, ¿sí? Ya entramos, ya no podemos salir. Tenemos que aguantar esto un rato más. Pero es que mira, por ejemplo, a Zulima la tienen de administradora del bar. Y nosotras. Yo entiendo que Yolanda es la consentida porque es la mujer de ella. ¿Pero Zulima, qué? Pues no sé, a mí también me da mucho coraje. Pero lo que me parece muy raro es que Zulima anda muy amiguita de Óscar. Sí, esto es raro. Oye, Liz, estoy un poco preocupada porque le quiero avisar a Roberto que no va a ir a Guadalajara y no sé cómo va a ser. Ni se te ocurra pedirle el teléfono a Yolanda. Ni se te ocurra porque la vas a meter en más problemas. Yo estaba pensando en eso. Olivia. Olivia, no te vas a escapar. Óscar y ella nos han la mira a las dos. El primer castigo fue agua helada y fue horrible. No quiero saber cuál sea el segundo. Chicas, no quiero que crean que soy una chismosa, pero si necesitan hacer una llamada, ¿por qué no usan el teléfono de la oficina que ahorita está abierto? No, Olivia. Liz, ¿quieres que te lleve a tu casa? No, gracias. Yo me voy con mis compañeras. Bueno, pues no tengo ningún problema, las puedo llevar a todas. No, pues todas vivimos aquí, bien cerquita, en una pensión. Les doy el aventón. No, teniente, no se preocupe. Nos vamos caminando, pues está aquí, bien cerquita. Teniente, el capitán está preguntando por usted. Liz, si necesitas algo, me puedes buscar en la estación de Villa Antigua, ¿ok? Sí, muchas gracias. Bye. Bye. ¿Ya se fueron? Sí, ya. Muy bien. Bueno, vengasen a cambiar antes de que les dé por regresar. Vamos. 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, es que creí que... ¿Sabes qué? A ver, no me importa. Vete a la barra que Solina te está buscando. Amanda, ¿sabes qué? Yo no quería que las cosas pasaran así. Mana me juró que entre ustedes no había nada, porque si yo hubiera sabido que tú eras una... ¿Sabes qué? Cállate y lárgate. Si no quieres que vuelva a perder la paciencia contigo. Amanda, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Amanda. Ahí voy. Amiga, estás... Estás bien, te ayudamos con algo. No. No, no. Ya estoy bien. Sí. Amanda, ya no puedes seguir así. Tienes que tomar una decisión y decirle a la mena que estás embarazada. Bájate. Vamos. Yo no sé si quiero tener al bebé. Lo que sí sé es que me tengo que ir de este lugar para que me crezca la panza. Ay, me no se entera y me mata. Tranquila. Tranquila. Nosotras te vamos a apoyar en lo que tú decidas, ¿ok? Tranquila que no estás sola. Estamos contigo, ¿verdad? Elizabeth. No tienes que tomar la decisión. No estás sola. Gracias. No estás sola. ¿Qué haces? ¿La policía? Sí, sí, sí. Necesito que vayas a abrir. Tú no has visto nada, no sabes nada. ¡Shh! No voy a abrir porque yo... No voy a abrir. Anda bien. Tú no has visto nada, no sabes nada, no has oído nada, ¿me entendiste? No sé nada. ¿Qué? ¡Shh! No haces caso. Te llamas, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Cindy, ¿estás sola aquí? Mi jefa me pidió que viniera a limpiar y a ordenar todo el desorden que quedó después de lo que pasó ayer. Claro. Cindy, ¿tengo que hacerte un par de preguntas? Sí. ¿Tú sabes quiénes son los hermanos Lucio? Ah, por supuesto. Hablan todo el tiempo de ellos en las noticias. ¿Y por qué? Y por casualidad Omar Nieves. ¿Lo conoces? No, señor. Nunca había oído ese nombre. Omar Nieves lo asesinaron ayer y parece que fue acá, en Vía Antiguo. ¿Usted cree que lo mataron aquí? Señor, yo la verdad no tengo idea de los nombres de las personas que murieron aquí. Y esa información la debe tener el capitán y la policía. Todas las víctimas de la balacera están en la morgue. ¿Ahí atrás qué hay, Cindy? La bodega y la oficina de administración. Yo reviso. Voy contigo. Cindy. ¿Sí? Tranquila, son unas preguntas de rutina nada más. ¿Sí? Tranquila. No ubicas a Omar Nieves, me dijiste, ¿verdad? No, no he oído ese nombre. Olivia Nieves. ¿Te suena? No. Perdóname, la última pregunta que te hago. ¿Sí? Yolanda Cadena. Nunca he oído ese nombre. Cindy, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Pues, me preguntaron que si conocí a los hermanos Lucio. Háganme el favor. ¿Y? Y que si conocí a Olivia. Estaban preguntando por un Omar Nieves y una tal Yolanda. Ahora, Óscar, sí, sí me va a matar. Espérate que John se entere de lo que acabas de hacer, Olivia. Él no tiene por qué enterarse. Y si nos pregunta por qué la policía estaba aquí, pues, les decimos que porque quieren seguir su investigación y punto. Exacto. Y no mencionamos al papá de Olivia, ¿eh? Sí. Sí, por favor, Zulima. Zuli. Zulima, por favor, te pido. Bueno, sí, sí. Prometido, para eso somos amigas, ¿no? A ver, en algún momento alguna de ustedes me va a explicar qué está pasando aquí. Confórmate con saber que este bar lo manejan unos narcos muy pesados. Y que es mejor que te quedes calladita. Mira, yo... Un tequila, por favor. Ok. Más hielo. Ay, wey. Estoy súper cansada, no aguanto los pies. Tú me puedes dar más limones, por favor. ¿Alguna sabe a qué hora va a venir Zulima? Ya no podemos con esto solas. Neta. Pues, a mí me dijo que si no llegaba el cierre, que lo hiciéramos nosotras. Qué fresca. Y a mí, ¿alguien me puede explicar desde cuándo esta sabe más de Zulima que nosotras, o qué? Ya sé, mamá, pero ¿qué quieres que haga? Si no necesitara el trabajo, pues, ya hubiera renunciado. Ya sé que salió en el periódico local lo de la balacera del bar. Sí, mamá, sé que es peligroso chambear ahí, pero, pues, ahorita no tengo otra opción. Necesito el dinero. Por eso, sí, por eso acepté llegar más temprano y hacer la limpieza para ganar más lana. Mamá, te prometo que voy a encontrar un lugar donde no me detenga que jugar todas las noches. Espérame. ¡Amanda! ¿Cómo te gusta meterte en problemas que no son tuyos? A ver, mamá, no podía dejarla ahí tirada en el río. ¿Pero por qué no? Ese escuincla me da mala espina. Me imagino que va a estar en malos pasos. Además, ¿ella no fue la que te dejó casi calva? Sí. Ay, bueno, con más razón, hija. Ay, mira, mejor es que llamemos a la ambulancia y que se la lleven de una buena vez. Si esa niña se llega a morir aquí, nos van a echar la culpa a nosotras. No, no podemos hacer eso, mamá. Amanda no puede ir a un hospital. Menos podemos llamar a la policía. Amanda y sus amigas trabajan para los hermanos Lucio. ¡No! ¿Para los narcos? ¡Hija! ¿Te das cuenta? ¡Lo sabía! Que esta niña está de malos pasos. Ay, Riqui... Ay, mamá, pues no solo ella. Yo también estoy involucrada. ¿Qué? Los Lucios son los dueños del bar donde trabajo. ¿Qué, hija? Ay, bueno, pero... ¿Tú me quieres matar de un paro cardíaco? ¿Qué? Pero no es posible que estés en esto, hija. Ay, mamá, ahorita no necesito que me des un sermón. Lo más importante es ayudar a Amanda. Y ya sé lo que voy a hacer. Sí. Con tal de que no sea otra de tus estupideces. Ay, claro que no. Voy a ir al bar a avisarle a sus amigas que Amanda está aquí. Y así nos libramos de broncas. ¿Está bien? Tranquila. Ve, 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 pero rapidito, ¿sí? Porque si llega aquí el matón, ¿qué? ¿Ah? Mamá, nadie sabe que Amanda está aquí. Si se despierta, dile que me marca el celular. Sí, mi hija. ¿De acuerdo? Está bueno, mi hija. Todas las noches las explotan. Ay. Ay, qué bueno que llegas a Leith. Fíjame. No, morra. Lo que se ocupa es que me diga si vino alguien a buscarnos. A ver, lechuza. Todo limpio para Águila. Pueden pasar. ¿Me entendió, pariente? ¿Quién vino a buscarnos, morra? Bueno, lo... Conteste. ¿Bueno? A ver, morra. ¿Qué me quedé así cuando llegué? Ah. Nada. Pues te iba a decir que fíjate que... que en la barra se necesitan varias botellas, pero pues hay que hablar con... con Zulima, ¿no? ¿Vas con Zulima? Sí, claro. Y... Ah, pues ya. Ya acaba de llegar Zulima, ¿ya? Qué bueno que ya llegó. Cindy. Necesito que te quite ese uniforme ya. ¿Por qué? ¿Me vas a correr? No, te voy a ascender. Hoy vas a ser la nueva administradora de Cielito Lindo. ¿Vas a renunciar o qué? No, me voy a dedicar, digamos que a otros menesteres. Así que necesito que me consigas otras tres niñas porque las otras renunciaron. Y... ¿Cómo que? ¿Cómo que renunciaron? ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues esta mañana renunciaron y ya no volvieron a llamar, ni siquiera se despedieron. ¿Lisbeth, Amandia y Olivia? Ajá. Pues yo creí que eran amigas. Sí, yo también pensé que eran mis amigas, pero ya ves, la gente lo mata malagradecida. ¿Por qué no llamas a tu prima? ¿Será que está interesada todavía en el trabajo? No, no sé. Entonces, hazme un favor y llamarla. Y me avisas, ¿listo? Zulima. Gracias. De nada. Muchas felicidades, morra. ¿Qué le parece si vamos a celebrar a la bodega, eh? Espero en cinco minutos. Ay, no te me tardes mucho, ¿ah? Menos, ¿para dónde vas con tanto afán? A donde vaya, ¿no? A ver un pendiente. ¿Se puede saber qué tipo de pendiente? Ay, amor, vamos aclarando la situación, ¿no? Ni usted trabaja para mí, ni yo trabajo para usted. Pues yo de voz le bajaría tres rayitas, porque para tu información yo soy la nueva mujer de John, ¿cómo la ves? Así que ese embuche, ¿qué es lo que trae? Arguelles. Arguelles me acaba de hablar para decirme que la Lisbeth no estaba muerta. ¿Cómo así? Ey, ¿cómo escuchó? El morro nuevo, el Roberto, no la pudo matar. ¿Y Amanda, Olivia, qué? Amanda, la maté yo. No se equivoque. De Olivia no sé. Así que mucho cuidado con lo que le vaya a decir al John, ya que son tan amiguitos. Si no me quiere conocer, no abre el hocico. A mí no me amenazas de la perros, que yo de la mujer. No cualquier zorrita, ¿me oyó? Alimena no amenaza a nadie. ¿Estás segura que es la mujer? Averígüelo. Averígüelo usted, morra. Averígüelo. Ay, disparos tirándole a las escopetas. Ah, pues, ¿qué te pasa, Cindy? Nada, que estoy un poco cansada. Ah. Bueno, pues entonces, recuperate, porque de ahora en adelante vos vas a ser la única responsable de lo que pase aquí. Entonces, ¿cuánto sería con eso? Veinte. Veinte de whisky. Y de tequila, siete. Siete. Veinte, siete. Bueno, yo creo que ya con eso es la firme de ella. Cindy, anda a ver quién es. La policía. Buenas tardes, agente. Todavía no abrimos. Buenas tardes. Estamos buscando a alguien. ¿A quién? Se llama Cristian Nieves. Más o menos de mi estatura. Te es blanca, pelo negro, delgado. ¿No lo ha visto? No, pues, no. Y yo he estado aquí desde la mañana. Bueno, vamos a ir a dar una ronda y regresamos al rato, ¿sí? Si lo ven, por favor, repórtelo en la central. Sí, cuente con eso, agente. Gracias. Buenas tardes. Nieves. ¿Bueno? Soy yo. ¿Cómo sigue Amanda? Pues, un poco mejor. Ya vino a Emilio y le mandó unos medicamentos. Unos para el dolor y otro para la infección. Yo espero que, pues, ya mejore. Por favor, avísale que por ningún motivo vaya a llamar a la policía. Ellos están metidos en todo esto. ¿Y cómo sabes? Oye, una plática. Y según lo que entendí, ya saben que Lisbeth sigue viva. Pero ahora están buscando para matarla. Ay, Dios mío. Por favor. Por favor, no salgan y no le abran la puerta a nadie. Nos vemos cuando llegue de trabajar. Te quiero, mamá. Bueno, Cindy, ¿entonces ya viste? Se hace el cuadro de caja. Y cerras con esta llavecita. Bueno, después la metes a la caja fuerte. Ahora te doy el código. Zulima, no me siento bien. ¿Quieres una pastilla? Ahí tengo la oficina. No, no. Es que tengo un cólico insoportable. ¿Será que me puedo ir a mi casa? Eso va a ser muy difícil, porque esta noche va a estar bien movidita, Cindy. ¿Por qué no te vas a recostar a la oiga un ratito? No, no, no. Está bien. El olor de la bodega me da un asco. Es insoportable. Yo prefiero quedarme aquí. No te preocupes. Bueno. Cindy. Quiero que me digas una cosa y solo te la voy a preguntar una vez. ¿Dónde tienes Amanda? ¿Qué? No, no te hagas la que te voy hablando con tu mamá de Amanda y Lisbeth. Decime, pues, ¿dónde la tenés? La tenés en tu casa, ¿cierto? Decime dónde vivís. Si quieres, yo te puedo ofrecer un dinerito. No, yo no quiero eso. Ah, ¿no? Entonces, ¿un castigo? ¿Cómo puedes ser tan cínica, Zulima? Ellas eran tus amigas. Te querían como una hermana. ¿Y eso qué? Habla, pues. Yo no estoy jugando, Cindy. Decime dónde la tenés o yo no respondo. ¡Decime! Yo no voy a entregar a Amanda a los rucios para que la maten. Ay, ¿ahora sos la amiga de Amanda? ¿Por qué así me la odiabas? Casi te dejas sin pelo y la estás salvando. ¡Vos sí sos muy boba! Amanda no se merece morir y mucho menos su bebé, que no tiene nada que ver. Ay, no, Mártir. Eso te lo dijo Amanda para hacerse la víctima. ¿Igual la crees? ¡Vámonos! A ver, levántate. Levántate que nos vamos. Rápido. Dale, dale, dale. Levántate. Vámonos. ¡Vámonos! Ay, por favor, Zulima, te lo ruego. Yo no les dije nada. Déjame ir, por favor, Zulima, te lo ruego. Entonces, ¿pa' qué llamaste a los federales, Mensa? Es que yo no los llamé. A ver, a ver, a ver. ¡Chis, chis, 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 chis! Tienes imateria. A ver, pásame tu celular. Pásamelo. Lo dejé en el bar, no sé. No lo tengas. Zulima, te lo ruego por mi mamá. Yo no les dije nada. Zulima. A ver, a ver, a ver, Cindy. A mí no me tienes que dar explicaciones. Dásela a lo Lucio. ¿Y sabes qué ruega por tu vida? Porque no sabes lo que le hacen a las boconas frutas. No te callas. No, no les diga nada. Shh, shh. ¿Y eso? Ay. Se muerde. No, no. Déjame ya, Zulima. Cristina, no vas a hacer escándalo. Te vas a hacer matar. No, 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 no. No, 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 no. ¡Azeria! ¡Mini! ¡Ah! ¡Ay! 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 Gracias, saludos.